13 errores que un hipertenso no puede cometer y 6 consejos para bajar la presión arterial. La hipertensión arterial se conoce como el asesino silencioso porque no da aviso de su presencia, avanza lentamente y suele dar golpes mortales como el infarto y el accidente cerebrovascular, sin que nadie lo espere. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 5 personas no recibe el tratamiento adecuado para esta afección peligrosa. Pero esto se refiere solo a quienes han sido diagnosticados, pues se estima que la mitad de las personas que la padecen ni siquiera saben que la tienen. Pero esto no es lo más grave, sino que de la población diagnosticada, solo 1 de cada 5 pacientes realmente tiene la presión sanguínea bajo control. El resto comete errores en su monitoreo y cuidado que pone en riesgo su vida. Errores que se pueden modificar con facilidad. ¿Cuáles son los errores que cometemos en el tratamiento y control de la hipertensión arterial? ¿Cómo evitarlos? ¿Qué cambios puntuales podemos hacer para prevenir y reducir el riesgo de muerte o de complicaciones por esta afección? Quédate hasta el final y conoce cómo puedes mejorar el control de tu presión sanguínea, haciendo ajustes sencillos en tu rutina diaria. 13 Errores que un hipertenso no puede cometer. Error 1. Hacer lecturas inexactas de la presión arterial. Gracias a los avances tecnológicos, la mayoría de las personas hipertensas tienen un medidor de presión sanguínea en casa, lo que facilita el monitoreo y control de la condición, así como el reajuste de los medicamentos y dosis de ser necesario. Pero esto no evita que se puedan cometer errores, y si estos ocurren, la lectura será imprecisa, lo que puede acarrear descontrol y un cambio innecesario de medicamentos y dosis. Errores como cruzar las piernas, conversar o no apoyar el brazo en una mesa pueden alterar los resultados, ya que aumentan el flujo sanguíneo. Para evitarlo, lo ideal es tomar la presión sanguínea en una posición neutra, con los pies apoyados sobre el suelo, el brazo colocado en una mesa o posabrazo, y sin movilizarlo, y mantenerse en calma. También es importante tomar la presión con la vejiga vacía y un estado de reposo de al menos 10 minutos. Error 2. Pensar que la medicación es la solución. Aunque los fármacos para la presión arterial son una gran ayuda para su control, no debemos pensar que son la única opción, o que con solo tomarlos estaremos bien, pues esto nos vuelve dependientes, y hará que con el paso del tiempo tomemos dosis mayores. Lo mejor es tomar la medicación acompañada de cambios en el estilo de vida que contribuye al control de la presión sanguínea, como el ejercicio regular, la reducción de la ingesta de sal, dejar de fumar y disminuir la ingesta de alcohol. Error 3. Dejar la dieta luego de perder peso. Es probable que el doctor recomiende bajar un poco de peso para reducir la presión sanguínea, pues el sobrepeso también contribuye a su incremento. Pero un error habitual es abandonar la dieta una vez que se logró el objetivo, lo que puede llevar nuevamente al sobrepeso y un descuido en la alimentación que perjudique la presión arterial. Lo recomendable es seguir un estilo de alimentación saludable con un bajo consumo de sodio y de alimentos procesados, optando por una mayor ingesta de frutas, legumbres, verduras, nueces y proteína magra. De esta forma, no solo se reduce el peso, sino también los alimentos que pueden afectar la salud sanguínea, logrando un mejor control de la presión y la posible reducción de las dosis de los medicamentos. Error 4. No monitorear la presión sanguínea. Peor que hacer lecturas erróneas es no hacer ninguna. La presión arterial alta es una enfermedad silenciosa, por lo que puedes experimentar niveles elevados sin que te des cuenta. Por ello, es importante hacer controles regulares para asegurarte de que los fármacos están funcionando. Lo ideal es monitorear tu presión a diario, al menos tres veces al día. Tener un tensiómetro en casa ayuda mucho, pero si te resulta complicado, acudir a tu farmacia local al menos tres veces a la semana. ¿Qué te tomen la atención te ayudará? Generalmente, este es un servicio gratuito que ofrecen las farmacias. Es importante que conozcas tus medidas de presión sanguínea, en especial si tienes factores de riesgo que puedan agravar tu condición como sobrepeso. Un índice de masa corporal de 30 o más. Fumar. Eres sedentario o consumes alcohol en exceso. Error 5. No beber suficiente agua. Beber mucha agua puede aumentar tu presión sanguínea, pero beber poca también. Si no recibes la hidratación necesaria, tu cuerpo puede deshidratarse, lo que lleva a que la sangre se espese, se reduzca el flujo sanguíneo y aumente la presión de la sangre contra las paredes arteriales. Para evitarlo, lo ideal es tomar diariamente 96 onzas de agua a lo largo del día, lo que equivale a 3 litros de agua aproximadamente. Esta cantidad de agua, junto con lo que ingieres en jugos, infusiones y alimentos, te ayudará a estar bien hidratado y regular el flujo sanguíneo. Error 6. Comer a altas horas de la noche. Comer luego de las 6 de la tarde también afecta tu presión sanguínea. Así lo confirmaron investigadores de la Asociación Estadounidense del Corazón, quienes encontraron que comer el 30% de las calorías luego de las 6 pm eleva la presión arterial en un 23% y aumenta el riesgo de obesidad. Para evitarlo, lo ideal es cenar a las 6 pm o un poco antes y asegurarse de distribuir las comidas durante el día de forma equilibrada, incluyendo también una merienda rica en proteínas dos horas antes de la cena, para así evitar comer en exceso al cenar. Error 7. Ingerir alcohol en exceso. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, establecen como ingesta de alcohol excesiva la cantidad de más de dos tragos al día para mujeres y cuatro para hombres, así como ocho tragos a la semana para mujeres y catorce para hombres. Tomar la misma cantidad de tragos en un día, aunque no se beba el resto de la semana, se conoce como atracón de alcohol y es tan nocivo como beber en exceso diariamente. Lamentablemente, la mayoría de las personas no tienen esto en cuenta y consumir alcohol en exceso cuando se tiene presión arterial elevada puede aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, pues aumenta la presión sanguínea. Pero cuidado, aunque no bebas en exceso, hacerlo de forma moderada también implica riesgos para la presión sanguínea. Por esto, lo más recomendable es suprimir la ingesta de alcohol o al menos no excederse de dos tragos semanales para las mujeres y cuatro para los hombres. Además, el tipo de trago también importa, por lo que debes evitar cervezas, cocteles y bebidas muy cargadas de azúcar y es. Número 8. Consumir mucha sal. El sodio es un mineral necesario para el organismo, pero en cantidades específicas. Según la Organización Mundial de la Salud, consumir 2.300 miligramos al día es lo recomendable en función a las necesidades orgánicas. Pero a menudo, sobrepasamos esta cantidad, ya que todo lo que consumimos, incluso los dulces, contienen sal. La sal es un compuesto que contiene sodio. Excederse en el consumo de sal implica también un exceso en el consumo de sodio y esto puede afectar la salud, ya que aumenta la retención de líquidos, obligando a los riñones a trabajar más para filtrar el exceso de sodio, lo que lleva a la presión sanguínea. Para evitarlo, es necesario hacer un consumo bajo de sal en cualquier momento de la vida, pero más aún, si ya cuentas con un diagnóstico de hipertensión. Error 9. No recibir suficiente sol. La mayoría de las personas no reciben suficiente sol. Esto incide de forma negativa en la salud física y emocional. El sol es necesario para la salud, pues permite la síntesis de vitamina D, una sustancia que interviene en variedad de funciones orgánicas, como se relaciona con la presión arterial. Aún los científicos no lo tienen claro, pero lo cierto es que, según un estudio de la Asociación Americana del Corazón, ayuda a reducir la presión sistólica. Por ello, es importante recibir al menos 30 minutos de luz solar al día. Además, salir al sol generalmente implica movimiento, romper un poco el sedentarismo, y esto también beneficia el control de la presión sanguínea. Error 10. Tienes problemas para dormir. Cuando se trata de presión sanguínea, es necesario dormir y descansar correctamente. Durante la noche, la presión sanguínea desciende más de 10%, porque sigue el ritmo circadiano. Si tu presión sanguínea no baja por las noches, debes tener trastornos de sueño como insomnio, despertarse a mitad de la noche, apnea del sueño, los factores de riesgo asociados como el tabaquismo y el sedentarismo están influyendo al dormir. Para comprobar si tu presión sanguínea desciende al dormir, tu médico te asignará la colocación de un halter, un tipo de monitor que tomará medidas de tu presión a lo largo de la noche, para comprobar tus números. Si estos son altos, tu médico te indicará nuevos fármacos y quizá debas consultar a un especialista del sueño. Error 11. Descuidas tu salud dental. La salud dental está relacionada con la salud cardíaca y la presión arterial. Lamentablemente, muchas personas con hipertensión descuidan su salud dental o ignoran afecciones como las enfermedades de las encías. Según un estudio publicado en Cardiovascular Research, la enfermedad moderada de las encías aumenta en un 22% el riesgo de hipertensión, mientras que la periodontitis grave lo eleva a un 49%. Cuidar tu salud dental es tan importante como medir tu presión sanguínea todos los días, así que visita a tu odontólogo y recuerda usar hilo dental. Error 12. Tomas ibuprofeno todos los días. Si sufres de afecciones inflamatorias y dolor, como afecciones en las articulaciones, es posible que tomes ibuprofeno y otros aines de forma frecuente. El problema es que si también tienes hipertensión, tu riesgo de que se eleve cada vez más es alto, pues este tipo de fármacos promueven la retención de líquidos y sodio, lo que afecta la función renal y eleva la presión sanguínea. Si tienes una condición inflamatoria o de dolor crónico, consulta con tu médico tratante sobre el analgésico más adecuado para ti. Es posible que te resulte más conveniente el acetaminofén o la aspirina. Error 13. Ordenas comidas de restaurantes cargadas de sodio. Reducir el consumo de sodio es esencial en una dieta para la presión arterial alta, pero es imposible lograrlo si continúas comiendo en restaurantes u ordenando comidas por delivery. La mayoría de los restaurantes sobrecargan de sal sus platos para realzar el sabor de estos, lo que hace que tu organismo ingrese en cantidades excesivas de sodio que te hacen acumular líquidos, aumentar la función renal y la presión sanguínea sobre las paredes arteriales. Para que tu consumo de sodio no perjudique más tu salud, debes ajustarlo a 2.300 miligramos o menos por día. Para lograrlo, debes renunciar a las comidas de restaurante y preparar en casa recetas saludables bajas en sodio. La ventaja es que no necesitas tanta sal para dar un toque de sabor especial a tus comidas, pues el ajo, algunas hierbas y condimentos pueden aportar gusto sin arriesgar tu presión sanguínea. 4 elementos que nunca debes comer 1. Alimentos salados Los alimentos salados aportan mucho sodio a la dieta y el sodio no es buen aliado de la salud cardíaca ni de la presión sanguínea. Alimentos como snacks, carnes procesadas como embutidos, los encurtidos, los encurtidos, enlatados, las comidas congeladas para microondas y las de restaurantes contienen exceso de sodio. Incluso algunos postres y dulces también aportan sodio. Para que el sodio oculto no sea un problema para ti, debes evitar los alimentos procesados, leer bien los ingredientes de los productos que compras y evitar en casa añadir sal a tus recetas. 2. Alimentos azucarados y grasos Los alimentos ricos en azúcares y grasas promueven la formación de placa que se adhiere a las paredes arteriales. Esto reduce el flujo sanguíneo, aumentando la presión arterial. Para evitarlo, es necesario reducir el consumo de alimentos ricos en grasas, especialmente en grasas trans, así como disminuir la ingesta de alimentos con azúcares agregados, en especial los que contienen jarabe de maíz de alta fructosa. En general, todos los alimentos ultraprocesados tienen ambos ingredientes. 3. Alcohol Como hemos referido, el consumo de bebidas alcohólicas incrementa la presión arterial, pero también eleva los factores de riesgo asociados como la obesidad y la diabetes tipo 2. Lo recomendado es reducir la ingesta de alcohol o, en lo posible, suprimirla. 4. Exceso de cafeína La cafeína puede despertarte en las mañanas, pero si acostumbras a tomar un expreso cargado o un café negro fuerte, o llegas a tomar dos o tres tazas en la mañana o durante el día, ten la seguridad de que tu presión sanguínea también se elevará. Para evitarlo, procura tomarlo solo un par de tazas al día, distribuidas a lo largo del día. Y recuerda que otras bebidas como el té y las bebidas energéticas, también contienen cafeína. Los 4 mejores alimentos para controlar tu presión alta Número 1. Frutas y verduras Las frutas y verduras aportan fibra dietética, que ayuda a reducir la absorción de grasas y azúcares, mejorando el perfil hipídico, el nivel de glucosa en sangre y previniendo la formación de placa de grasa en las paredes arteriales. Igualmente, las frutas y verduras aportan nitratos, que promueven la formación de óxido nítrico en el organismo, un compuesto que ayuda a dilatar las paredes arteriales, favoreciendo un mejor flujo sanguíneo y disminuyendo la presión arterial. Básicamente, todas las verduras y frutas benefician tu salud, pero si puedes incluir betabeles, verduras crucíferas y frutas ricas en potasio, será mucho mejor para tu salud cardíaca. Número 2. Cereales integrales Los cereales integrales son ricos en fibra que beneficia la salud intestinal y ayuda a disminuir la absorción de grasas y azúcares en el organismo. Consumir cereales integrales en sustitución de carbohidratos refinados o simples, como las pastas, el arroz y el pan blanco, te permitirá controlar los factores de riesgo asociados a la presión arterial elevada e incluso reducirla. Número 3. Proteína magra Las proteínas magras son ricas en aminoácidos esenciales para el organismo, pero tienen un aporte bajo de grasas. Esto permite tener un mejor control del perfil hipírico y de la presión arterial. Igualmente, las proteínas magras son de digestión lenta, lo que permite tener un mejor control de la glucosa en sangre. Reduce el apetito y contribuye la pérdida de peso, que son factores de riesgo importantes para la hipertensión. Incluir en tu dieta proteínas magras de aves de corral, pescado, huevos, legumbres y carnes rojas, en lugar de embutidos y otras carnes grasas o procesadas, será un cambio significativo para tu salud. Número 4. Lácteos bajos en grasas Los lácteos son ricos en calcio, un mineral clave en el control de la presión sanguínea, pero los lácteos bajos en grasa ofrecen un mejor apoyo a la salud cardíaca al disminuir la cantidad de grasas que se absorben y metabolizan, reduciendo el riesgo de aterosclerosis e hipertensión arterial. La recomendación es incluir en tu dieta leche semidesnatada y yogur natural bajo en grasa, en lugar de las versiones grasas y azucaradas. 6 consejos para bajar la presión Número 1. Hacer ejercicio regularmente Ejercitarse es la mejor forma para ayudar al corazón a bombear sangre oxigenada por todo el organismo y mejorar así el flujo sanguíneo. Además, al ejercitarse, las paredes de vasos y arterias se dilatan, lo que reduce la presión arterial. Hacer ejercicios frecuentemente también contribuye a la reducción de peso corporal, el perfil hipídico y el nivel de glucosa en sangre, factores que inciden sobre la presión sanguínea. Si tienes una vida sedentaria, iniciar con unos 15 minutos de caminata al día o alguna actividad de intensidad moderada será un gran inicio. Luego, puedes incrementar el tiempo de forma progresiva hasta hacer 150 minutos por semana o incluso más según el desarrollo de tu resistencia. Número 2. Mantener un peso saludable El sobrepeso es un factor de riesgo para la presión arterial y a la vez incide en su incremento cuando ya se padece. Por ello, reducir el peso cuando hay sobrepeso y mantener un peso saludable es una estrategia sugerida por los médicos, una vez que se diagnostica la presión sanguínea elevada. De hecho, algunas personas solo necesitan perder peso para hacer que su presión sanguínea se reduzca. Esto ocurre porque el peso extra implica una mayor presión sobre las paredes arteriales, problemas de circulación y un perfil hipídico elevado que alteran la presión sanguínea. Número 3. Seguir un estilo de alimentación saludable Alimentarse de forma saludable y equilibrada es clave en el tratamiento de la presión arterial. Una dieta rica en fibra, proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas buenas ayuda a disminuir los factores de riesgo asociados a la hipertensión, así como reduce el consumo excesivo de sodio. Número 4. Reduce el consumo de sal Reducir el consumo de sal es esencial en el tratamiento de la hipertensión. Para lograrlo, debes evitar agregar sal a tus comidas. Usar otras opciones saborizantes como condimentos o hierbas y evitar consumir alimentos procesados y de restaurantes. Número 5. Reducir la ingesta de alcohol Como hemos referido, el consumo de alcohol eleva la presión sanguínea. Reducir su ingesta al mínimo o en lo posible suprimirla te ayudará a tener un mejor control de tu presión sanguínea y evitar riesgos como el infarto y el accidente cerebrovascular. Número 6. Toma tus medicinas según las indicaciones de tu médico. Si tienes indicado un tratamiento para la presión sanguínea, debes tomarlo tal como se te indicó. De lo contrario, corres el riesgo de una elevación repentina que ponga en riesgo la salud y tu vida. Si tomas suplementos, sigues una dieta, te ejercitas y notas que tu presión sanguínea desciende, consulte con tu médico para ajustar las dosis, pero nunca dejes de tomar tus medicinas sin autorización. La presión sanguínea elevada es un enemigo peligroso, por ello nunca debes descuidar su control y monitoreo. Es importante que hagas cambios en tus hábitos de vida y de alimentación, y que tomes tus medicinas y sigas un control riguroso con tu médico, así como evitar errores comunes para prevenir complicaciones que pongan tu vida en riesgo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan 13 errores que un hipertenso no puede cometer y 6 consejos para bajar la presión arterial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias. 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 Gracias.